¿Tienes 7 años? Sí, chiquito. Recién salió de la casa. ¿Y él estaba con otro amiguito? No, él salió con su celular, con el celular de la madre. Se ve que estaba... A él le gustan los juegos, así. Habrá estado jugando y ahí se habrá armado el tiroteo y no sé. No sé, yo sentí varios tiros largos. Pero si le digo quién tiró, ni sé quién le pegó. ¿Y el otro nene herido? ¿Qué sabe de él? Un nenito de al lado de mi casa también. ¿Y cuántos años tiene? Debe tener más o menos entre 10 años. ¿Sabe cómo se encuentra? ¿Sabe algo de él? El nenito ese estaba mal, mal. ¿Sí? ¿Está más grave? Mal. Se dice que estaba todo morado cuando lo llevaron ya. ¿Lo llevaron familiares al hospital? No, lo llevaron... Un chico de acá lo llevó a los dos. ¿Cuándo vio que estaban heridos se lo llevó? Claro, lo llevó enseguida. Pero no sabemos porque el otro nenito estaba mal. Mal, mal. ¿Cómo está la zona? Y acá la zona está cada vez peor. Cada vez peor está esto. Cada vez peor. Estamos terreno de nadie acá. No, de hoy ya es un límite, ¿no? Herir a dos menores. Porque pagan las criaturas acá. Siempre pagan las criaturas, siempre. Pero yo no le sé decir, la verdad que no le sé decir quién le pegó, quién no le pegó. No sé. Porque yo no vi nada. Yo estaba en la casa de mi otra hija. Incluso no quería abrir la puerta, porque sentí tantos tiros, no quería abrir la puerta yo. Le digo, porque el nenito que estoy, también estaba con mi otra hija, también es chiquito, tiene ocho años. Le digo, quédate acá adentro conmigo. Le digo, espera que, porque están los tiros, no sé a dónde están tirando, le digo. Y cuando salí me dijo una chica ahí que le habían pegado a mi nieto y al nenito Martín. Pero al nenito Martín es el que está más mal.